El Spiderman mexicano Matínale bien, chamaco pendejo Bueno Yo tengo buenas noches Cuando andas en el centro Como cuando vas al centro y quieres escuchar unas rolitas Promociones chingonas Papá, ¿y qué le vamos a decir a mi mamá? Pues quien le compre dos aguacates más diez pesos Nos daban diez tecates El tilín de mi país Esa te le da la mía la tilín ¿Quieres ganarte un dulce? Sí Échate el paso del tilín Eso tilín No hombre, pero ese no es del tilín Eso tilín Yo hablando en inglés Gracias campeón Gracias, gracias mucho A la venta más A la venta más A la venta un chingo Con ustedes, El Bicho Llego a tequila y me encuentro a Cristiano Ronaldo Los mariachis en mi país El Wolverine Mexicano Cuando te mandan la mochila Tus tíos del gabacho Perro Wilson Wilson Lo siento Lo siento, Wilson Las edecanes en mi país Cuando antes le dábamos con él Arriba Abajo Lento Lento Arriba Abajo Lento Lento Arriba Abajo Lento Lento Yo mami Eso movimiento Arriba Abajo Lento Lento Arriba Publicidad En mi país Cuando te invitan A comer Sushi Adivina Donde estoy Cuando te piden Que dejes de tomar Ando buscando una persona Que se quiera vacunar Apúnteme Pero tiene que dejar de tomar Dos días después Borre Cuando te ofrecen Una chela ¿Quieres un bote? ¿Quieres un bote? ¿Está loco o qué? ¿Eh? ¿Rojo o blanco? ¿Rojo o blanco lo quieres? ¿Un cuartito? ¿Un cuartito? Tu compa El chapulín Mira, güey Mi nueva novia Ah, caray Si me la chingo, eh ¿Qué dijiste, imbécil? No, no, no Es que traigo el cubrebocas Y no me escuchaste bien Ah, bueno Entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Que sin pedos me la chingo Si sabes cuál es Comenta por aquí abajo Canción que todo mexicano conoce Solo con escuchar Un segundo Tú ya sabes cuál es Tu compa El americanista Quiero que me chupen el culo Cuando te compras Tenis nuevos Yo no sé pa' qué perras Me compro tenis blancos Mira ¿Cómo los traigo Los hijos de la chingada? Pues ¿Dónde vivo? Los músicos De mi país Cuando te equivocas Ay, perdón Me equivoqué Miren acá Cuando se divorcian En mi país Las princesas De mi país Allá va Elsa El salvatrucha Lista para Halloween Las abuelitas En mi país Desde el cielo Cayeron Caguamas Desde el cielo Cayeron Caguamas Cuando vas En el camión Ay, chiquita La ingenia La ingeniería De mi país Disculpe señor Sí Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona Liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Sí El escuadrón De la muerte Vamos a sacar De los cobertores Allá abajo De la cama De la cama ¿Aquí están los cuatro Patrocitos? Sí, estamos Estamos esperando Que bajes Los cuatro David Stader Los cuatro De Liverpool John McCartney John Lennon Jorge George José George Y Woody Vanda Se cargó la verdura Compa Cuando sales A caminar No mames Está lloviendo Y tengo que caminar Hasta casa Ay, qué pedo Ah, no mames ¿Qué me ves, güey? Cuando hay Otras prioridades De acuerdo al pronóstico Van a continuar Durante todo lo que resta Del día Así que el llamado A la gente Quiere que no se confíe Y que siga manteniendo Todas las Tu tío En la peda Mira, carnal Cuando tú vas a la calle Nunca camines así, carnal Tú siempre acá Positivo, acá Bien firme, carnal Que digan Ay, güey Este güey Estamos como que está acá, ¿no? Pero si ese güey Le caes gordo Te va a arrastrar Un puto tiro Y que te diga ¿Sabes qué, carnal? No me gusta la forma Como caminas Me cae gordo Quiero partir Madre conmigo ¿Sabes qué, carnal? Si no te gusto Pues ven Cámbiame la forma De caminar A ver si con lo que traes Me lo cambias Y que digan No, que yo soy todo Para tu madre No, que empiece Ese güey no trae nada Y tú ¿Sabes qué, carnal? Bailas mucho No bailes, hijo Si vas a pelear conmigo A mí no me gusta bailar Porque no sé bailar Tango ni bachata Acá, carnal Y que diga Ok Tú déjale ¿Sabes qué, carnal? Así como cruzaste aquí Mi camino Así como que Rebótate Lárgate la chingada Porque yo sí te voy a romper la madre Y acá hay que digas No, que no, que la chingada Órale, pues, güey Y tú no vale así, güey, carnal Y no vale Así, carnal Y vámonos riendo Órale, pues, güey Esquívalo, carnal Esquívalo, güey ¡Ey! ¿Qué rollo, Razona? Espero que no les haya gustado mucho Este videazo, raza Estén pendientes de las entrevistas Porque ya salimos a grabar A las calles, raza ¡Ánimo! Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Estén al pendiente Y como ya saben, raza Pórtense bien Y bailen ¡Bail! ¡Los México! ¡Los México! ¡Los México, raza! ¡Los México, claves! ¡Los ADN! ¡Lalalalalala! ¡Los ADN! ¡Lalalalalala! ¡Los ADN!